Aníbalitos Grandes y chiquitos Que son tan insultos No me dejan por romir Con sus ruiditos Altos y bajitos Son como una bandera Que no para de tomar No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal esta noche No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal esta noche No sé que me hizo mal esta noche No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal esta noche 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 No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal esta noche No sé que me hizo mal No sé que me hizo mal esta noche No sé que me hizo mal esta noche